Música María Estela nos está dando a conocer cómo es la manera en que se celebra el Día de los Difuntos Acá en nuestra querida aldea en ti Música 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 Al ritmo del Rey Chiché, ellos no se sintisifican lo que es la presentación del sudán Música ¿Por qué no brindarle fuertes y cantosos aplausos? Porque sabemos muy bien que esto no es nada fácil dar a conocer una danza de nuestra comunidad Música 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 los que llevan ese tipo de luces por la cual guardarlo por favor seguimos en esta noche con las presentaciones folclóricas a continuación tenemos la presentación de Zulmi Esmirla Mikulaj Zakenk por la cual les pido fuertes aplausos y tenemos su ingreso en esta noche